Música 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Si! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Anda se lo arruina! ¡Si se lo arruina! ¡No, que me lo voy a cortar ¡Venimos de los ángeles calizados! ¡A verte! ¡Vamos a saludarte! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Como con esto! ¡Sí! Ahí hace cuarta de mi y hace pasito, pasito. ¡El viejo del sombrón! ¡El viejo del sombrón! ¡El viejo del sombrón! ¡Ven a mi recorrido! ¡No, gracias! ¡Ya llegó! ¡Vena! ¡Venga! ¡Venga, antes! ¡Venga! ¡Venga, ven! ¡Venga! ¡Venga, ven! ¡Venga, ven! ¡Venga, ven! Gracias por ver el video.